En la línea telefónica, el diputado local Roberto Dávalos. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. El próximo 7 de abril estará sobre la mesa del Congreso del Estado la discusión entre si se deben o no cobrar los estacionamientos en Baja California. ¿Bajo qué principio, con qué objetivo se estaría cancelando este cobro? Mira, el asunto es que la ley de edificaciones de aquí del Estado y los reglamentos municipales de urbanización y edificaciones contempla que todos los locales, todos los negocios que se abren por la atracción o más de 50 metros cuadrados deben de tener un estacionamiento mínimo, un cajón de estacionamiento privado, gratuito, que no sea de lucro. Más sin embargo, cuando se les otorgó a las plazas comerciales y a todos estos negocios que ahorita tienen estacionamientos privados, pero que cobran y que no cuentan con un estacionamiento o un permiso de estacionamiento público, porque hay que diferenciar entre estacionamiento privado y estacionamiento público, que no cuentan con un permiso de estacionamiento público con fines de lucro, o sea, los que pueden cobrar, estas plazas comerciales se les otorgó un permiso y cumplieron con sus requisitos de tener sus estacionamientos gratuitos privados. Después, sobre la marcha, cuando se da aquel suceso de la plaza financiera, que empieza a poner su pluma y empieza a cobrar, y que van y le clausuran, y luego ellos se amparan, porque le iban a dar ese dinero a la Cruz Roja y a otras instancias públicas, pues empiezan ellos a cobrar, y después todo el mundo empieza a querer cobrar sin tener un permiso y haber hecho un cambio de uso de suelo para cobrar. Y entonces, pues ahí se van, a reo revuelto, pues ganancias de los que se ponen más vivos. Y entonces, pues de ahí ha venido el asunto de que han seguido cobrando y tienen ganancias extraordinarias, el plazo de Plaza Río, que ellos dicen que tienen un aforo de 14 mil vehículos y que cobran 5 pesos por 3 horas. Si tú sumas esos 5 pesos por los 14 mil vehículos, te das 70 mil pesos diarios. Eso por las 3 horas. Si tú les metes 4, 5, 10 horas, pues es mucho mayor la ganancia, pero dejémoslo en 3 horas, o sea, 5 pesos. Te repito, son 70 mil pesos diarios. Si lo multiplicas por un año, pues te da 25 millones de pesos y medio. Y si lo multiplicas tú por los 10 años que han estado trabajando y explotando este negocio, son 250 millones de pesos que se han llevado libres de polvo y paja. Diputado, a veces que tienen gastos de 16 millones anuales. Ayúdenme a comprender un poquito más este tema. Entonces, ¿está buscando regular a quienes no tienen los permisos o de alguna manera consideran incorrecto que haya quienes obtienen ganancias millonarias por un estacionamiento? Partimos de que es ilegal lo que están haciendo. No tienen el permiso, están violando la ley estatal, están violando los reglamentos municipales. Es una acción ilegal que genera corrupción, porque para que no los cierren, no los clausuran, pues soborran. ¿A quiénes? Pues a las autoridades municipales que los supervisan. Entonces, hay que evitar esa corrupción, hay que corregir la legalidad y invitarlos a que entren en el tema de que no estén haciendo cobros dobles, porque los locatarios, los que están retando los locales, ellos ya en sus rentas o en sus pagos pagan también luz, agua, drenaje. Pagan también lo que es el servicio del estacionamiento, la vigilancia, la guardia, etc. Todo eso ya va pagado y va incluido en la renta de los locales que tienen. Más sin embargo, y obviamente ellos, al usuario, al cliente, le cobran ese gasto que hacen, se lo cobran en los productos que consumen los clientes. Entonces, los de las plazas, aparte de cobrar al locatario y el locatario a sus clientes, ellos también le cobran al locatario, perdón, le cobran también al cliente cuando va de salida. Ya compró las mercaderías, ya pagó el cliente, ya pagó ese estacionamiento, ya pagó la luz, ya pagó el agua, ya pagó la vigilancia. Más sin embargo, a las áreas se la vuelven a cobrar. Diputado, en el tema de seguridad y cuando se hace esta propuesta, se está tomando en cuenta. En Mexicali, informaba Gerardo Fragosa hace unos momentitos, tomaron cuatro plazas comerciales haciendo un comparativo y en las que no se cobra, el robo a vehículo era de 7.500% mayor a en los que sí se cobra. Situación similar sucede, usted pone como referencia a Plaza Río. La población consideraba necesaria la vigilancia porque se robaban los vehículos de la plaza. Entonces, en esta propuesta, ¿se toma en cuenta este tema? Sí, mira, claro, porque te digo que ya los locatarios ya pagaron el tema de la seguridad. Que antes no querían dar el servicio de seguridad o era deficiente por parte de los administradores de la plaza, aun que los locatarios la pagaban, pues eso ya también queda bajo su responsabilidad. Más sin embargo, te repito, ahora que ganan 250 millones de plazas, pues era algo que tienen que justificar y decir que gastaron un millón anual, aunque digan que fue un 16. Bueno, pues ganancia para todos, ¿no? Pero, te repito, la ganancia es millonaria y eso va a expensas de la ciudadanía, de ti y de cada uno de los ciudadanos que a la salida lo atoran y si no, no le permite salir su carro. Y no se te pierda el boleto, porque cuánto te cobran a la salida. Y eso en plazas, te repito, te pongo el ejemplo de la plaza Río, que te cobra, dicen, 5 pesos por hora. Y no te pongo el ejemplo de otras plazas, como la que está frente al campestre, que te cobra exorbitante, ¿no? 40, 50 pesos por una hora. O otras plazas donde la gente bien de Tijuana acude y la gente que no es bien también tiene que pagar cuando va. Y son cobros exagerados, que son injustos para la ciudadanía. Porque no dejan de ser ciudadanos. Claro. Bueno, a mí sí me pregunto, usted hace la pregunta directa, yo prefiero pagar 5 pesos en un estacionamiento a que me roben el vehículo, ¿no? Es ahí en donde hablaba del tema de la seguridad. Ahora, ¿hace ser un señalamiento? No, pero es un tema que la seguridad en la ciudad es deficiente, que viene desde Jorge Ramos, que en lugar de aumentar la seguridad en la ciudad, la disminuyó, pues él tú sabes quién era su sobrino, qué gente eran los que lo rodeaban. Y en lugar de incrementar la seguridad en la ciudad, la disminuyeron de manera drástica. El Distrito Federal tiene más de 100 mil policías, tiene 10 veces más población que nosotros. Tijuana debería tener mínimo, si tiene la décima de población del DF, debería tener mínimo 10 mil policías. Jorge lo dejó en menos de 2 mil, mil y ferias, y ahorita apenas se está incrementando. También le metió cuchillo a la policía auxiliar, que es la que no cobra. Y bueno, pues hay que incrementar el número de gastos de los activos de seguridad pública, de sus vehículos, etcétera, que haya vigilancia en la ciudad de Tijuana. Y no solo en la ciudad de Tijuana, en las ciudades de todo el estado. El caso de Rosarito, que es una ciudad pequeña, y que se incrementó la violencia, los casos de violencia de alta peligrosidad, e igual que se incrementaron lo que se llama los jauleros, que no son otra cosa que los que están robando en las casas, habitaciones, igual en la ciudad de Tijuana, y donde muchos casos, inclusive que nos ha tocado reportar, son cómplices los propios policías. Entonces, es un tema de seguridad, no solo de las plazas públicas, es un tema de seguridad en general. Hace usted un señalamiento a la corrupción, y menciona, operan de forma ilegal estos estacionamientos porque hay corrupción, y porque la autoridad se los permite. ¿Está haciendo un señalamiento directo a algún funcionario, o a alguna dependencia específica? A los directores del área, ellos son los que deben de vigilar, o sea, no deben, para empezar, no han dado permisos para que cobren. Segundo, son los responsables de la vigilancia que no se cobren y no vigilen. Son los responsables de meter el orden y no lo meten. Y también están los directores, los secretarios del área, en este caso de desarrollo urbano, de los municipios, y también el área de que les toque ir hacia los rondines, que puede ser reglamentos, o la misma persona que ellos tienen ahí en desarrollo urbano. Y no lo hacen, no cumplen, y no le tutelan el derecho a los ciudadanos, evaden su responsabilidad. Y bueno, ¿eso cómo se llama? En cuanto a corrupción, ¿habla de que algún centro comercial, en particular, esté entregando dinero a estas personas para que les permitan seguir operando? Bueno, pregúntele, para empezar, a un director de gobierno del Estado, concretamente el CEAR, que anda de cabildero de ellos, inclusive agrediendo, pagando desplegados en el Z, para que el tema no salga. Es un funcionario que en sus horas de trabajo se dedica a eso, que tiene un cargo de director, el CEAR ahí en Tijuana, y que, pues si ellos reciben dinero, y está haciendo la función de cabildero, lo que no es su tema, primero que renuncien, y luego que se ponga a cabildear esos temas, o sea, que nada le ayuden al Estado. Respeto a quienes sí es su responsabilidad el organizar a los empresarios, a los comerciantes, que es el caso del presidente Lacanaco, que él sí hace su trabajo de manera responsable, y se organiza con ellos, y defiende y tutela el derecho de sus agremiados. Ahí sí lo respeto. Pero de casos como el que te digo, desafortunados, que en lugar de hacer su trabajo, andan regalándole cuadros ahí al gobernador, que lo meten en problemas en lugar de ayudar, ese tipo de casos, pues creo que son negativos. Diputado, y bueno, ya que menciona Gilberto Leiva, presidente de Canaco, también se manifestó en contra de esta propuesta. Claro, porque son nada más de Plaza Río, 250 millones que han ganado, échale pluma en las otras plazas. Pero todo eso es en detrimento de la ciudadanía. Esta es una iniciativa que trae un 90-95% de respaldo ciudadano. Claro, pues obviamente los que ganan, ilegalmente, pues están en contra. Diputado, agradezco muchísimo este enlace telefónico. Tenemos que despedir el espacio, pero por supuesto hay más temas que estaremos platicando más adelante. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Te agradezco, Alejandra, y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.